Usted nos tiene que explicar muchas cosas, yo solo les voy a leer unas líneas de un informe de inteligencia y señor Castillo Terrones, denuncia a la DIRCOTE, denuncia al ministro Basombrío, al ex ministro Basombrío que ha tenido la valentía de decir que usted sí era el brazo del MOVADEF y el MOVADEF es el brazo político del Sendero Luminoso. Y entonces, el 17 de junio del 2017, en la ciudad de Lima, en cumplimiento de las directivas impartidas a través del MOVADEF por la Dirección Central de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Se realiza, el CONARES-UTEP, realiza una nueva convención nacional que como resultado de la confluencia perversa de las facciones senderistas Solución Política y Prosegur, con el propósito de tomar el control del sindicalismo magisterial y de los recursos de la derrama magisterial, hay mucha plata, mucho dinero en la derrama magisterial, concluye con la elección del profesor Castillo Terrones como presidente del CONARES-UTEP. Ahora, bien interesante, Castillo Terrones, dirigente del UTEP Base Chota Cajamarca, identificado plenamente con la línea sindical clasista patrocinada por el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza del Perú, fue elegido, ¿por qué? Está escrito, porque se trataba de una persona asequible, no dicen que es muy carismático, según Miguel de Castillo, tiene ojos de hombre justo, ¿no? Los periodistas no le preguntaban, ¿y cada cuánto tiempo le da de comer a sus vacas? ¿No? ¿No lo presentan así? Bueno, no registra antecedentes, importante, y tenía su legajo limpio sin ningún tipo de cuestionamientos, perfil que cumplía con las medidas de seguridad dispuestos por la dirección central senderista, tanto para proteger la organización clandestina como para limpiarle la cara al CONARES-UTEP. Eso es lo que yo quiero que nos aclare. ¿Y por qué voy a seguir en esto? Porque soy peruana, porque él habla de manchar la camiseta, ¿no? Hoy día ha dicho eso. Bueno, yo le hablo de manchar la bandera de nuestro país, yo le hablo de manchar nuestra memoria, nuestra historia, nuestra dignidad, nuestro derecho a recordar los 20 años de terrorismo salvajes. Y usted nos tiene que responder, señor. Usted no puede seguir evadiendo. Lo lamento, señor Castillo Terrones. ¿Usted fue elegido para limpiarle la cara al CONARES-UTEP? ¿El señor Basombrío es un gran mentiroso? ¿La Dirkote son una tira de mentirosos? Porque usted dice eso, ¿no? ¡Ay, que se ocupan de decir barbaridades, señora Boloarte! Venga y explíqueme. No importa que sonría con cachita, no me interesa. Estoy acostumbrada a los políticos que sonríen de manera cínica. Cuénteme de estos informes. ¿Quién está mintiendo? ¿Ellos? ¿La gente de inteligencia de mi país, de su país, señora? Vamos por partes. Entonces, yo hoy día he invitado a tres personas que saben mucho de esto, porque además vamos a revisar el perfil de Bermejo. Bermejo que ha dicho que nos...